Granma hoy está en una situación difícil con un marcado incremento de focalidad de mosquito Aedes aegypti. En el acumulado del mes de agosto hasta este momento se reportan más de 250 focos del vector, afectando mayormente a los municipios Bayamo, Manzanillo, Niquero, Pilón y Cautocristo, según información ofrecida por especialistas del Centro de Higiene y Epidemiología. Ello eleva el riesgo de transmisión de albovirosis, que constituye hoy una preocupante en el territorio. Hay un número considerable de casos, sobre todo de síndromes febriles, para después tener un diagnóstico posterior de este tipo de albovirosis. Y en cuanto a los casos, se vigilan 1.047 casos febriles en la provincia, que bueno, esto habla del número de focos que se encuentran en este momento activo. Teniendo en cuenta esta problemática, en Granma se intensifican acciones en todos los municipios para disminuir la focalidad y se activan protocolos ante los casos febriles. Se realiza un intensivo que es tratamiento adulticida con el tratamiento focal y bueno, se disponen todos los recursos desde el punto de vista de la logística para precisamente acometer estas acciones. Y también se está haciendo la parte de los febriles. La parte de los febriles también se le hace un bloqueo igualito que hay en el foco. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos un protocolo de dengue en este momento que tenemos implementado desde el nivel nacional y que estamos trabajando. Con la premisa de que el consultorio médico de familia es la unidad que une realmente todas las acciones, los procesos de aquí, de nuestro policlínico. ¿Qué se hace ahí? A través de la pesquisa se identifican personas que tienen fiebre y se trae al policlínico, van conducidos al policlínico con una comisión evaluadora que tenemos pediatra y clínico y ellos deciden en primer lugar en qué grupo de la patología se encuentran y cuál es el destino final de cada uno de ellos. Cefalea, dolor reticular en articulaciones y músculos, mialgia, fiebre, rash cutáneo son síntomas comunes del dengue. Pero existen signos de alarma que sugieren un cuadro más severo y que la población debe identificar para actuar de manera rápida y oportuna. Todo paciente que tenga vómitos, realmente dolor abdominal, sangramiento por mucosas o cavidades, que tenga de efervescencia, una fiebre que cae repentinamente, que tenga mucho cansancio, que tenga irritabilidad, es vital que realmente lleguen al médico. Accionar de manera conjunta y multisectorial es parte de la estrategia en Granma. Por eso también se hace educación popular y de salud en los consultorios y los medios de comunicación masiva para reducir los riesgos. Catiusca León, en directo.